Otro año más, otro montón de títulos de excelente calidad llegan de la mano de diversos desarrolladores que sin duda se han lucido con creces en esta ocasión. No estoy realmente seguro si ha sido mejor que el año pasado, pero sin duda me trajo algunas de las mejores experiencias que haya vivido en mucho tiempo. Y aunque mi panorama definitivamente se expandió bastante debido a la compra de mi Playstation 4 en inicios del 2018, hubo algunos títulos que simplemente se me escaparon de las manos por falta de recursos o tiempo, pero que de igual modo no demeritan nada ya que la cantidad y variedad de lanzamientos fue tan grande que sin duda hubo algo para cada persona. Por supuesto me permito recordarles que esta lista es enteramente personal y puede diferir bastante de la suya, que como siempre están cordialmente invitados a compartir abajo en los comentarios. Con esto dicho, este es mi top 10 juegos favoritos del 2018. Quisiera poder decir que The Messenger fue una de las más grandes sorpresas del año, pero pese a un gameplay sin duda inspirado en varios de los títulos más populares de la época del NES y un apartado visual bastante atractivo, no me ha terminado de convencer del todo, o al menos no lo suficiente para causarme un impacto mayor. Y si bien ha logrado colocarse en esta lista, es más por el respeto que le tengo al haberse arriesgado fuertemente con varias de sus decisiones. Este no es tu título de plataformas y acción común, es uno que constantemente va evolucionando la manera misma en la que avanzamos, primero refinando sus mecánicas más básicas, después introduciendo una segunda campaña que cambia por completo su apariencia y música, más acorde a los títulos de Sega Genesis, y finalmente dándole un giro de 180 grados a la jugabilidad pasando de una aventura lineal a un Metroidvania. Lo cual, como mencioné, es algo que debe hacerle distinguir, pero lamentablemente en mi opinión no termina de ejecutarse correctamente, y en muchos momentos puede llegarse a sentirse obvio el que se enfocasen más en el impacto de esta transición que en el haber pulido con más cuidado ciertos elementos que harían de esta parte una mejor experiencia, como un viaje rápido más efectivo o un mejor diseño de niveles. Pero, pese a todo, diría que ha disfrutado mucho la primera parte del título y quizá algo más de lo que debería el hecho de lo poco que el mismo juego se toma en serio mediante su humor ingeniosamente satisfactorio. Misma razón por la que no planeo disculparme si les he arruinado algo de la trama, ya que como el mismo vendedor del juego dice, no es spoiler si ya había salido en el trailer del juego. Pero, lo que si fuese definitivamente una gran sorpresa el año pasado, sería el regreso del Bombardero Azul con la onceava entrega de Mega Man. Un título que desde su anuncio se nos prometía sería una propia evolución de esta serie y no solo un regreso a las raíces como Mega Man 9 y 10 lo fuese en su tiempo. Ahora, adaptándose correctamente a la nueva generación de consolas y luciendo un nuevo estilo visual que creo sinceramente es perfecto para la franquicia, nos trae una nueva historia que si bien es simple y bastante predecible, inyecta con nueva vida a esta saga que al final logra acertar más de una vez los puntos justos para crear una travesía memorable. Ya lo había dicho en mi reseña del juego y vuelvo a repetir, no es un regreso enteramente perfecto y es bastante notable la ausencia de ciertos elementos que uno creería serían parte de un Mega Man moderno. En verdad, me hubiese encantado la posibilidad de añadir piezas al cuerpo de nuestro protagonista para cambiar un poco la jugabilidad a la Mega Man 6 y 7 o una campaña un poco más larga. Este juego es demasiado corto para lo bueno que es. Aún así, y habiéndole terminado varias veces desde su salida hasta hoy en día, puedo decir que si bien le he disfrutado bastante, me emociona aún más lo que este regreso significa para la visión de Capcom hacia el futuro, que en conjunto a títulos como el remake de Resident Evil 2 y Devil May Cry 5 supone el posible regreso de una serie de franquicias legendarias que no puedo esperar a ver. Seguramente tendremos un Mega Man 12 y un nuevo Mega Man X, pero ¿qué tal un nuevo Dino Crisis? ¿Un nuevo Dark Stalkers? ¿Un nuevo Pocket Fighter? El cielo es el límite cuando tus ventas alcanzan números extraordinarios. Tengo muy en cuenta lo absurdo que puede llegar a sonar el que un demo o solo una pequeña pieza de lo que puedes hacer un producto final tenga la suficiente fuerza para considerarse una de las mejores experiencias del año. Pero esta misma locura es lo que DELTA RUN nos deja ver en un par de horas sin problema alguno. Honestamente, no es nada de qué sorprenderse considerando que estamos hablando de Toby Fox, quien nos brindase sin exagerar uno de los mejores títulos de la década hace poco más de 3 años ya. ¿Qué demonios estamos haciendo que el tiempo pasa cada vez más rápido? No jugar la versión completa de DELTA RUN. Eso es lo que no hacemos. Enfocándose un poco más en desarrollar la relación de nuestros personajes principales a través de una aventura más simple, el primer capítulo de este título nos transporta a otro mundo, uno que se siente un tanto más libre al no aferrarse a un sistema que exige al jugador acomodarse a una estrategia estricta para conseguir un final específico como en UNDERTALE. Pues como bien se dice al inicio de la aventura, nuestras decisiones realmente no importan aquí. Algo que sin duda tendrá un fuerte significado en la versión completa, pero que por ahora nos permite disfrutar más relajadamente esta historia de amistad y crecimiento. Que permítanme recordarles es totalmente gratis y está disponible ahora mismo en Switch y PlayStation 4 también. No voy a decir que este título es el más singular de la lista ya que más abajo hay otro que creo es simplemente inigualable en cuanto a su atmósfera, pero Gris sin duda logra tocar puntos más profundos a través de su dirección artística que combina escenarios y elementos dibujados completamente a mano, dotándole de una personalidad y animación que en muchos momentos me dejaba con la boca abierta por la forma tan natural que transiciona entre la historia que quiere contar y su jugabilidad. Hay muchas maneras de interpretar lo que este título quiere decirnos sin duda, pero aún así el mensaje principal de este ciento es lo suficientemente claro como para dejarse absorber sin tanto problema. Y si al final este cuento de autosuperación, de la interminable lucha interna que precede a la resolución de un problema, y la aceptación de uno mismo no es suficiente para captar la atención del jugador, es también válido destacar la creatividad e ingenio que respiran algunos de los problemas y acertijos que este viaje de poco más de dos horas propone. Pero si soy completamente sincero, creo que mi parte favorita de Gris es cómo al terminar cada capítulo del mismo un espectro de color nuevo se agrega al fondo, no sólo dotándole de más vida y representando la evolución mental de nuestra protagonista, sino también la capacidad de viajar a áreas que hacen uso de la combinación de estos. Cada pequeño elemento de lo que vemos en pantalla ha sido diseñado y construido de un modo tan cuidadoso que sin exagerar puedes capturar en imagen cualquier momento del juego y catalogarle como una pieza de arte intencional. Es simplemente brillante. Tengo que ser completamente honesto con ustedes, hasta el momento en el que escribo esto, no he jugado en realidad el primer título de Ni no Kuni. Sin embargo, esto no me detuvo de ninguna forma para probar el segundo aprovechando la compra de mi PlayStation 4. Y debo decir que me ha encantado de inicio a fin sin duda alguna. Quizá es una suerte que este no retome la historia del primero, ya que muy al estilo de Final Fantasy o Dragon Quest, nos brinda una historia que muy posiblemente se mantiene en el mismo universo, pero en una época completamente diferente. Introduciendo toda una serie de personajes nuevos que poco a poco se van añadiendo a la causa del príncipe Evan Petty Whisker Tildrum de crear una nueva nación tras perder el trono de su reino natal debido a la traición del consejero real mismo que intentase asesinarla escapando por poco gracias a la ayuda del misterioso Roland, presidente de una nación de otro mundo que ha llegado a este tras morir minutos después de sobrevivir a un ataque nuclear. Claro que la presentación es lo primero que llama la atención, al igual que su predecesor toma nota muy de cerca a las producciones de Ghibli, y efectivamente es algo que se ve increíble, sobre todo cuando uno va recorriendo los diferentes pueblos del mundo claramente basados en lugares del nuestro, poblados principalmente por humanos y animales antropomórficos, básicamente mi tipo de juego. Pero debo decir que lo que en sí me ha atrapado completamente, además de la hermosa música orquestada que acompaña cada momento y de paso se roba un poco de Star Wars, es la fusión tan perfecta entre la jugabilidad de un RPG clásico que mantiene los encuentros aleatorios, misiones secundarias, exploración, y uno moderno al brindarnos libertad de movimiento, además de otras mecánicas interesantes, como una serie de misiones donde el juego cambia un modo de estrategia con batallones, o uno donde debemos ir mejorando nuestro reino desarrollando diversas tecnologías y elementos que a su vez tienen efectos sobre el juego principal y, no exagero, puede llegar a absorberte incluso más que la historia principal. Por favor no cometan mi error y si deciden terminar este juego al 100%, no olviden desde el inicio recoger, producir y mejorar todo ingrediente. Me lo van a agradecer. Lamentablemente no he tenido la posibilidad de hablar más a fondo de esto, pero uno de los títulos que apenas pude probar a principios del año pasado fue Crash Insane Trilogy, la remasterización de la trilogía original de Crash Bandicoot, que por supuesto me encantó en todo sentido. Y como cualquier otro fan de todo esto me hizo preguntarme ¿Dónde está mi compa Spyro? ¿Por qué de algún modo los videojugadores no tenemos autocontrol cuando de remakes se trata? Afortunadamente los desarrolladores de Crash Insane Trilogy habían visto venir esto desde años atrás, porque en noviembre del año pasado se anunciaría Spyro Reignited Trilogy, remasterizando de igual modo la trilogía original del dragón púrpura. Muy probablemente es la nostalgia hablando, pero la sensación de volver a recorrer muchos de estos mundos llevados a un estilo más moderno sin perder la esencia que les caracterizaba es una delicia. Y aunque los títulos de Spyro originales son bastante agradables, no podría decir que han envejecido del todo bien, sobre todo en cuanto al aspecto visual que se ve algo flojo y vacío por la falta de texturas y detalle, algo que Reignited Trilogy ha sabido explotar al máximo no solo en sus escenarios, sino también en los modelos de los personajes que han sido rediseñados por completo y se ven... Tengo que admitir que también hay uno que otro rediseño que no me ha terminado de convencer, pero la gran mayoría son increíbles, sobre todo cuando el equipo se toma ciertas libertades y les da uno que otro toque que realza su personalidad. Y fuera de broma, estos funcionan tan bien en conjunto a sus nuevas animaciones, que por momentos pareciera una nueva serie animada de los noventas. Y debo decir que esto aplica un poco más en Latinoamérica por los actores que han elegido para el doblaje. No veo el interruptor, creo que se me rompieron las gafas. ¡Cross! ¡Atraviesa el portal, idiota! Y después deciden introducir algo completamente innecesario como esto. Quiero decir, entiendo la referencia y no me molesta ni nada por el estilo, pero... ¿por qué? En general, Spyro Reignati Trilogy es un remake que también corrige muchos de los problemas que los lanzamientos originales tienen en cuanto a su jugabilidad, más que nada con los controles y algunos de los minijuegos de Year of the Dragon, haciéndole un título obligado no solo para los nostálgicos, sino también los fans de los plataformeros en general. Y si en su tiempo nunca llegaron a jugarle, pues, qué mejor oportunidad que esta para hacerlo. Previamente ya he mencionado a mí no no me gustó por la franquicia de Tetris desde que tuviese la oportunidad de jugar el de NES a muy corta edad, algo que de hecho me hace muy feliz tomando en cuenta que hoy en día, títulos como Puyo Puyo Tetris y sobre todo Tetris 99, han logrado traer una cantidad tremenda de atención al tema. Pero si bien considero ambas entradas excelentes, puedo asegurar que no hay una que haya podido capturarme de la misma forma que Tetris Effect lo hiciese el año pasado. Esta entrega hasta ahora exclusiva del PlayStation 4 se ha creado específicamente para hacer uso de todas las características del PlayStation VR, por lo que más allá de lo que como un título de puzzle puede ofrecer, añade varios elementos que le convierten en una verdadera experiencia inmersiva, comenzando por su modo principal que nos lleva a través de diferentes áreas con su propia música, visuales y efectos, que nacen e interactúan en base a cada uno de nuestros movimientos. Y no hablo de cosas simples. En un momento estamos construyendo melodías de jazz que se funden con la misma armonía, mientras el fondo nos muestra una ciudad de noche, y en otro hacemos sonar percusiones al ritmo entre imágenes y símbolos nativos que se forman con estrellas. Todo esto mientras seguimos tratando de obtener la mejor calificación posible a través de una puntuación alta. No creo que haya una mejor manera de explicarlo que jugando el título en sí, así que si tienen la consola, realmente les recomiendo mucho este juego. Y si son fans y están un tanto preocupados por el contenido, que de hecho fuese mi única preocupación antes de comprarle, Tetris Effect recopila una cantidad enorme de modos de juego que ya se han visto previamente como Marathon, Ultra y Sprint, junto a algunos nuevos bastante creativos y una que otra sorpresa inesperada, así como eventos en línea donde la comunidad debe competir y ayudar a juntar un puntaje total para desbloquear avatares. Y, nuevamente reitero, para mí este es el mejor Tetris que se nos haya dado hasta ahora. No podría decir que es perfecto porque aunque contiene una enorme variedad de modos, no incluye a algunos que siento la oportunidad perfecta de traerlos como Bumblis. ¿Tal vez para Tetris Effect 2? ¡Oh, sí! Es curioso como en estos últimos años, Spider-Man ha pasado a ser una de las cosas más maravillosas que pudiesen existir. Claro que no niego lo que se ha hecho antes de esto, sobre todo considerando su adecuado paso de los cómics al cine con la trinogía original de Raimi. Pero es que recientemente entre Spider-Man Homecoming e Into the Spider-Verse, que voy a aprovechar rápidamente para decir que es una de las mejores películas animadas de esta generación, y si no la han visto, ¿qué están esperando? Y, por supuesto, el mejor videojuego que se haya creado de este personaje, Marvel's Spider-Man, no hacen más que constatar la línea con la que ha abierto este número. Hay muchas cosas que puedo decir de este título, y afortunadamente ya lo he hecho con anterioridad en mi reseña del juego, pero no puedo dejar de hablar de la maravilla que es este debido a la tremenda libertad que brinda el jugador en todo aspecto posible. Desde la forma que podemos movernos a través de este enorme Nueva York, así como el decidir si ir avanzando a aspectos de la misma historia o simplemente columpiarnos por ahí protegiendo a la ciudad de constantes ataques criminales y una que otra organización malvada, básicamente un muy excelente simulador de Spider-Man. La trama en sí es bastante interesante, y aunque ciertos aspectos podrían mejorar un poco respecto a las decisiones que han tomado con algunos personajes, puedo decir que son otros los que saben darle un increíble sabor, en especial Peter Parker, nuestro protagonista que dista mucho de parecerse a otras encarnaciones al hacerlo más viejo y experimentado, pero no por ello aburrido o más serio, por el contrario, siento que el punto principal de esta es acompañarle en uno de sus momentos más decisivos y complicados al sufrir una serie de eventos que poco a poco le harán transicionar a una etapa más madura de su vida. Y es bueno notar que el juego tiene bastante contenido, además de DLC que expande tanto la historia como misiones secundarias. Es una pena que no tenga el tiempo para poder probarlas. Pero sin necesidad de ello, el juego base es una maravilla de inicio a fin. Mis detalles favoritos son la forma imperceptible en la que la jugabilidad transiciona a las cutscenes y viceversa, al grado que el ritmo del juego se mantiene constante en las escenas con mayor acción, además de las múltiples formas de cumplir las misiones. Y con decenas de trajes que desbloquear, cientos de coleccionables, y la posibilidad de reiniciar el juego una vez terminado con todas las habilidades previamente desbloqueadas, le hacen un juego que puede disfrutarse una y otra vez. Una de las más grandes incógnitas del año pasado para mí fue el ver a Celeste, un pequeño y humilde título indie competir contra los más grandes durante los videogame awards. Sin duda su estilo artístico se veía impresionante con una estética pixeleada muy bien cuidada, algo muy común en este tipo de títulos, pero nunca pude comprender realmente lo que éste podía transmitir hasta poco después que tuve la oportunidad de jugarlo y terminarlo. Y hacerlo de nuevo, y una vez más la semana siguiente, y así sucesivamente al punto que se convirtió en el título que ha pasado más tiempo en mi Switch en modo suspendido. Celeste es primeramente que nada un título de plataformas, con una excelente jugabilidad que presiona al jugador para avanzar a través de una serie de niveles perfectamente diseñados, cada uno con sus propias mecánicas que poco a poco exigen un mejor uso de nuestra habilidad, tanto mental para resolver pequeños acertijos, como con el control a través de nuestra velocidad y reflejos. Y aunque es obvio que esta fórmula es una bomba adictiva al añadir la posibilidad de reiniciar instantáneamente después de una muerte, es lo que hay alrededor de todo esto lo que termina por convertirla en una experiencia única. La historia del título sigue a Madeline, nuestra protagonista, en su camino por escalar la montaña celeste, un objetivo que en un inicio parecise algo incomprensible, incluso para ella misma, pero que rápidamente se desenvuelve en una metáfora que trata de transmitir lo que una persona con depresión y ansiedad lucha diariamente. De hecho, encuentro un poco interesante que este y Gris hayan formado parte de mi lista este año, y aunque no son particularmente parecidos más allá de utilizar una condición mental para el desarrollo de su narrativa y la clara inspiración en los plataformeros, debo decir que celeste ha aterrizado un poco más cerca de mí, y tomando en cuenta el tipo de temas que este aborda, no es ninguna sorpresa que en muchos momentos realmente me identificara con Madeline y la forma en la que esta actuase conforme iba avanzando. Aunque tengo una pequeña anécdota personal y no sé si habré sido la única persona, pero hay una parte en la historia donde Madeline dice algo que se siente tan fuera de lugar en mi opinión, que en consecuencia me desconectó por completo de la inmersión. Pero es esa misma desconexión lo que me hizo ver lo mucho que había logrado absorberme en este mundo que al final puedas o no identificarte. Se trata de un título bien construido que presenta un nivel de diseño de niveles tan alto que no hace más que subir la barra al desbloquear los B-sides y C-sides, que son básicamente versiones más difíciles y extremas de cada uno de los niveles del juego y que en mi opinión me han traído algunas de las victorias más satisfactorias que haya tenido en mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un simple padre que trata de vivir tranquilamente junto a su hijo Atreus tras la muerte de su esposa, quien en sus últimos momentos ha encomendado a ambos la tarea de arrojar sus cenizas desde el punto más alto de las tierras nórdicas. Destrozando cráneas y cuerpos indiscriminadamente en el proceso. Que no es lo mismo porque ahora tenemos un hacha mágica de hielo del destino que podemos arrojar y llamar mágicamente. Tiene más... clase. Y es este cambio de región, las tierras nórdicas en lugar de las griegas, lo que desde un inicio marca una diferencia enorme respecto a lo que el título ofrece visualmente. Ya lo había mencionado antes en mi reseña en forma del juego y vuelvo a repetir, este es el título en la franquicia con más variedad en sus colores, y muchas veces puede llegar a sorprender con entornos muy vibrantes y hasta paletas completamente inusuales que terminan funcionando a la perfección como los tonos pasteles en la tierra de los elfos o los otoñales en el bosque oculto. La jugabilidad, por otro lado, es un tema del que podría hablar y hablar sin parar por lo simple y a su vez complejo que puede llegar a ser, porque si bien no se requiere mucha ciencia para terminar el juego gracias a su sistema de mejoras y... Árbol de habilidades. También hay una enorme variedad de customización en cuanto a nuestros movimientos especiales, armas y armadura para aquellos que desean adentrarse un poco más en el contenido extra y desafiar a los enemigos más poderosos que requieren de mayor preparación y estrategia. Pero sin duda, al final lo que me ha terminado de convencer es la interacción de Kratos y Atreus. Este parque se va desarrollando a través de cada evento, no importa si es pequeño o importante para la historia, que a su vez termina teniendo consecuencias directas en la misma jugabilidad a través de habilidades, movimientos y alguna que otra sorpresa. La inteligencia artificial de cada enemigo, jefe y el mismo Atreus es impresionante, y esto en conjunto a todo lo que he mencionado anteriormente, más una gloriosa banda sonora y una muy interesante propuesta de hacia dónde podría dirigirse esta franquicia en el futuro, hacen de God of War mi título favorito del 2018. ¡Restrozando cráneos y cuerpos indiscriminadamente! ¡Gracias por ver el video!